Voy a vos, recorriendo mi desierto, con el corazón despierto, por tu cruz y tu amistad. Ah, esa cruz clavó mi alma con tu cuerpo, pero sé que no estás muerto, juraste regresar. Oh Jesús, sé que estás vivo, si vos vivís, yo también estoy vivo. No es verdad que esa noche hayan quedado para siempre silenciados, tu mirada y tu abrazo regresé. Yo soy la vida entregada y al alba resucitada, viviente vencedor. Oh Jesús, sé que estás vivo. Sí, 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 vos vivís, yo también estoy vivo. Oh Jesús, no es verdad que lo turbio de mi vida, mi vergüenza, mis heridas son más fuertes que tu amor. Si en la cruz al ladrón le diste abrigo, es que tu nombre es amigo, tu regalo el perdón. Si en la cruz al ladrón le diste abrigo, es que tu nombre es amigo, yo también estoy vivo. Si en la cruz al ladrón le diste abrigo, si en la cruz al ladrón le diste abrigo, si en la cruz al ladrón le diste abrigo, yo también estoy vivo. Si en la cruz al ladrón le diste abrigo, si en la cruz al ladrón le diste abrigo, yo también estoy vivo. Si en la cruz al ladrón le diste abrigo, yo también estoy vivo. Jesús, sé que estás vivo. Si en la cruz al ladrón le diste abrigo, si en la cruz al ladrón le diste abrigo, yo también estoy vivo. ¡Gracias! Gracias. Gracias.